...es compartir y hacen muchos compromisos que necesitamos, así que de esto se trata la información que vamos a compartir. Y luego voy a pedirle entonces a la Universidad Laura Suazo de ayudas para que pase por favor a estar con nosotros, también a Alejandro y a favor nos acompañen, al Vice-Ponistro que vamos a ir con la sartén, por favor, y luego se conviene también a la parte de la... Sí, está bien. Muy bien, entonces, la parte de la universidad que tenemos como aquí es un poquito como mencionaba, que tenemos ese reto de hacer un cumplimiento de toda la parte de los procesos, y pues entonces quisiera dejarle el contrato a Ken para que nos comparta cuáles han sido los retos y que nos comparta cuáles han sido los retos y 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 han sido los retos. Y eso también demuestra la voluntad política y eso es importante porque la mayoría de los donantes del financiamiento climático usan las LDCs como marco, y eso también demuestra la voluntad política, y eso es importante porque la mayoría de los donantes del financiamiento climático usan las LDCs como marco, para priorizar su inversión. Entonces, una de las primeras cosas que hacen es, cuando están hablando, en los 100 proyectos, es ir a la LDC y ver que aparece ahí, asegurar que están aliviados con la prioridad del país. Entonces, es muy importante que el sector agro, las verdaderas prioridades del sector, estén reflejadas ahí. Pero no ha sido un proceso fácil, pero es un proceso cíclico. Entonces, es muy importante, es la primera ronda que se dio a lo mejor de 2011, 2016. Ahora las nuevas que fueron presentadas en 2020, cada cinco años nos tenemos que actualizar. Entonces, hay mucho espacio para mejorar, que desde el Instituto Integral de la Comunicación para la Cultura, hicimos un análisis, porque hay muchos guías que dicen que debería de ser la cultura. Pero lo que queríamos ver, y lo veremos otra vez en la serie de como más de 200 entrevistas, es qué han sido los avances verdaderos, cómo fue la experiencia actual de los ministerios de agricultura en la implementación de los elementos agricultores de las LDCs. Y fue muy reveladora y algunas cosas que realmente no eran tan sorprendentes. Obviamente, uno es que la participación, tanto en el proceso como la implementación, es fundamental. Y eso tiene que aumentar en cuanto a la participación y de rastro del sector. Sabemos que hay varios temas que son prioritarios para el sector, pero que no se lograron incluir el instrumento por falta de datos, por falta de posibilidades de implementación. Entonces, eso son cosas que se pueden ir mejorando en el tiempo. Y también, cómo conllevar una implementación más inerciosa, más calificada, que realmente trae a la mesa los actores que se necesitan para realizar las misiones que tienen, y que sean más inclusivos. En cuanto a la participación, no solo del sector público agrupario, sino de los diferentes gremios y organizaciones de productores y otras organizaciones de cooperación, y en este momento, realmente tienen que tener una mano fuerte en la implementación, simplemente vamos a mover la luta al campo. Segundo, que realmente necesitamos aumentar el mainstream y con la integración, que la ley esté como si es un instrumento, como cualquier otro instrumento político, pero como se usa para guiar y asegurar que los riesgos climáticos estén considerados dentro de la política pública, toda la política pública del sector. El financiamiento, obviamente, es otro, es un momento importante, y que no podemos depender solo de subvenciones. Tenemos que pensar más creativo, analizar los MDCs y ver qué se puede financiar con otro instrumento financiero más innovador, con un bono verde, atrayendo inversión del sector privado, donde está el bono de los aseguradores, para realmente reducir el riesgo de inversión en el sector y lograr acción a mayor escala. Cuarto, sería la parte de, me trae un reporte y evaluación. En cada país, en la región, en Zika, están así tomando un montón de acciones climáticas y no necesariamente se contabilizan. Y cuando no se contabilizan, es más difícil aprender de los procesos, cortar el proceso de innovación, poder medir no solo el proceso, los avances en el proceso, sino en el pacto. ¿Cuáles son las medidas que realmente nos están llevando a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las medidas que nos están dando los co-beneficios que necesitamos y que realmente son más eficaces en las inversiones que estamos haciendo? Donde podemos aumentar resiliencia a la vez que logramos reducir emisiones, aumentar productividad, tener beneficios para la biodiversidad o para el agua. Entonces, hay una fuerte necesidad de fortalecer los marcos de el reporte, de evaluación en la región, más que todo en el lado de resiliencia. Y finalmente, creo que el punto de que reconocer que es un instrumento vivo, es una guía, cuando hablamos de las CNDCs, no estamos hablando solo de esos instrumentos, sino de los planes de adaptación, los instrumentos de investigación y en particular las estrategias a largo plazo, donde a largo estir tiene que informar el proceso para asegurar que los recursos técnicos y financieros que necesitamos para fortalecer la transición del sector, para seguirlo, moviendo hacia la sostenibilidad en este programa de agenda. Gracias. Muchas gracias, Kei. Creo que uno de los que hemos conversado justamente es, sobre todo, de cómo vamos haciendo ese ordenamiento de agendas. Tenemos aún 20 o 25 a la vuelta, donde hay un nuevo reporte que hay que hacer y esa sistematización y esa identificación y valorización de que se aporta y contabilización es una de las cosas que el sector agropecuario se está trabajando. Y entonces quiero dejarle el micrófono a la ministra Suazo, un poco para que nos comparta cómo ha iniciado Honduras a aprovechar ese ejercicio de ordenamiento de agendas. Hay algún trabajo que hacer, pero ya lo iniciamos, así que me muestra de todo. Gracias. Bueno, al compartir la experiencia de Honduras, como he estado mencionando en otras participaciones, la prioridad que viene a nosotros es que hay alimentación y que hay la seguridad alimentaria. Entonces, cuando usted trabaja bajo una demanda de seguridad alimentaria, los otros temas son igual importantes, pero son implícitos. Por ejemplo, el hecho de contar con el agua, el hecho de tener un suelo fértil, pero tener agua y tierra está también vinculada con el ecosistema en términos de contar con el bosque, con el manejo de cuencas apropiado, que nos garantice de que va a haber esa producción de agua. Y aprovecho de la bienvenida al ministro de Ambiente de Honduras, el ingeniero Luqui Medina. Gracias, ingeniero. En el caso de Honduras, pues prácticamente en este compromiso, desde que nos reunen ahora, nos comprometimos a reforestar, a restaurar áreas y también a disminuir el consumo de leña. Siendo un país que nosotros, a mí como hondureña, no me enorgullece decir que 7.6 de cada 10 hondureños vivimos en pobreza o viven en pobreza. Me preocupa. Como ministra, es un punto de partida tremendo porque la agricultura está vinculada con esa pobreza y luego en un contexto en el que diariamente, pues perdemos recursos forestales y no solo por leña, lo perdemos también por incendios forestales, por ejemplo, en cierta etapa. Y cuando, si algunas, parte de la región centroamericana, si nosotros, ni siquiera llegamos ni a 1%, creo que 0.05% son contribuciones de casas de petro invernadero nuestras. Pero aún así, el reto dentro de lo que es una obligación, también está el tema de la adaptación. Desde el caso de la adaptación, creo yo que ahí es donde es necesario ese enfoque territorial de dónde debemos de enfocarnos en la economía, esta conexión agrícola-ambiental en términos, por ejemplo, de promover sistemas a los forestales, sistemas a los silvopastoriles como variedades, variedades adaptadas al clima. Pero en el caso de café, en uno de nuestros principales rumbos económicos, cómo promover ese café bajo sombras con especies que no solo sean de sombra per se, sino que sean también aprovechadas, ¿verdad? De alimento y también de especies forestales que pueden agregar un valor. Yo creo que en ese sentido estamos trabajando que hay una dinámica hacia esa parte y luego en general en cuanto al clima también sigue siendo un gran reto el tema de información voy a decir agrícola-climática en la que aunque en otros pasos en esta copa hablamos de las mesas agro-climáticas participativas todavía tenemos un gran reto de información de sistemas de alerta temprana que no deben ser solamente a una sequía a variables de inundación a variables de incendios forestales vinculadas, ¿verdad? A variables de deforestación en el país por tal aire legal también hay un bueno un vamos a decir un entendimiento común o una percepción común a nivel mundial que la ganadería es enemiga del ambiente en términos de que se está deforestando por ganadería intensiva etcétera yo creo que también como país y como Secretaría de Agricultura desde lo que es la área de ganadería pues estamos promoviendo en una plataforma de ganadería sostenible lo que son diferentes esquemas de manejo que nos ayuden a romper cualquier impacto negativo que pueda haber pero aquí también en esta parte lo veo como como un reto histórico que ha habido es la ejecución de la ley yo creo que en Honduras tenemos leyes a montón de ahí un dicho que dice que hasta para cuidar para ti ver a la rama ley el tema no es de crear como quizás ley tantas leyes es que se ejecuten porque está ahí o sea es el cumplir el tema de ordenamiento territorial de nuevo vuelve otra vez cuando hacemos este análisis de las contribuciones o sea hasta donde podemos nosotros llegar con ganadería hasta donde podemos llegar con la agricultura pero hasta donde también la misma urbanización está invadiendo una de las quejas que tengo yo los mismos productores vienen a mi despacho y me dicen hay tierras que son partidos para agricultura y se está urbanizando entonces la pregunta aquí y la misma respuesta es la necesidad de importancia de una coordinación en reactores que ya vienen las alcaldías municipales que son sumamente importantes como gobiernos locales para también a la vez crear mecanismos que nos permitan a todos hacer una contribución efectiva con los países y en ese sentido apoyarnos hay un tema muy importante por ejemplo en Honduras que es el tema de acceso al agua para agricultura y es un tema también en una red histórica que nosotros como gobierno lo estamos enfrentando y que debe de hacerse pero para todo el territorio ese estudio pendiente de donde debe de haber como distrito de riego pero no solo distrito de riego corregado sino que tenemos que trabajar pero obligatoriamente responsablemente con temas de manejo de cuenta porque también ha habido como una práctica casi común en la que la agricultura pues ya pasó el tiempo en el que si usted es agricultor siembra y sin pensar ni siquiera dónde donde se puede producir agua y esa desvinculación de creer que el agua si es un derecho universal pero también cuidarla conservarla producirla es una responsabilidad universal las mismas universidades que forman técnicos técnicas en la agricultura en la economía ya debe de ser un mandato también incluir todo este tema de contribuciones voluntarias de los países para reducir los gases de efecto invernadero para proteger el ambiente y toda esta parte entonces es de nuevo mucho de lo que hemos hablado aquí en esta cosa si analizamos cada uno de los temas que hemos compartido al final parece ser que el compromiso es multiactores es un solo tema con multiactores no puede solo digamos la entidad de gobierno la empresa privada no puede sola ni podemos exigirlo no pueden los productores por su cuenta las instituciones no podemos dejarle alíca por ejemplo que sea responsable a otras instancias a las ONGs a la sociedad civil entonces creo que como país hay un compromiso grande siento que cada vez crece más y hay mucho trabajo por hacer pero la agricultura también está ganando de esa vamos a decir esa responsabilidad hay algunos temas que parecieron desvulgulantes pero no lo son el mismo tema de esa agricultura que tampoco me canso decirlo que debemos que debemos de aprovechar este gran reto que tenemos de producir vivo de contexto que hasta hace poco hablábamos del COVID me imagino un día en el que pudiéramos estar sin mascarilla ¿verdad? o viajar por un país sin restricciones pero parece que hay legados pero aun así la misma guerra por ejemplo de lo cual no hemos hablado aquí nos atrasa increíblemente a todos los países pero los más pequeños somos más vulnerables y también tienen una relación directa esa dependencia tan alta de insumos externos que nos obligan a los países y a los productores más pequeños a invertir económicamente una gran cantidad de los recursos sin una vigilancia de un comercio justo pero estamos aquí con una gran esperanza que cambiemos los comportamientos todos que los productores venimos y nos adaptamos al clima y mitigamos y hacemos todo los países ponen las leyes y las cumplimos pero los actores internacionales también así como se reúnen el tipo de químicos que se producen yo creo que ya necesitamos todos ponernos a trabajar a pensar y a crear una agricultura que sea saludable para las personas ya no es de cuánto dinero gano o no en un comercio injusto mundial que nos obliga a no contribuir en temas ambientales hemos caído en una trampa exagerada esa cantidad de envases que son tan peligrosos de químicos son toneladas bolsas plásticas que son toneladas en las cuales ya sin remordimiento estamos ¿verdad? entonces hablar de las contribuciones nacionales nacionales del país aunque nosotros la vinculemos con disminuir el consumo de leña o con mayor reforestar es algo más complejo que eso es producir agricultura una actividad humana que exige que usemos recursos humanos que adapten unos costos que aseguremos la comida y que logremos pues que la agricultura sea un medio de vida para la mayoría de los productores y que lo hagamos bien yo creo que pues unidos entre todos lo podemos hacer y sería como mi reflexión en este tema creo que hago varios temas pero resalto que son temas impactores creo que eso es parte del trabajo del mensaje que hemos estado dando en esta como de que es un trabajo conjunto y el tema de cómo incorporamos el sector productivo y el sector poblado dentro de la parte de ese proceso de ese proceso de trabajo pues entonces la parte de Alejandro le voy a pedir que nos compartan un poco como desde ese sector privado y como desde el trabajo que se está haciendo de escalamiento como lo están viendo para aportar a esa suma de esos muchos actores y cómo podemos aportar en ese ordenamiento que estamos haciendo con esas en el centro de la región y muchísimas gracias gracias por el espacio de compartir con ustedes para aquellos que no nos conocen Somos el sede de la ACIC, lo que es que hace el proyecto de uso, trabajamos en Centroamérica en el corredor seco de Centroamérica. Y bueno, esta tarde lo que quiero compartir es hablar un poco sobre la restauración de suelos y nocturidad para rehabilitar el bienestar agrícola rural ante el gran químato de la ciudad. En otras palabras, dentro del universo que es muy complicado, multisectorial, está el universo de la agricultura y yo quiero llevar al suelo donde inicia la agricultura, donde proponemos colaborar con el gobierno y con el sector privado para el bienestar de nuestra gente y los más vulnerables en los próximos días. Bueno, ¿cuál es el reto? El reto es que en paisajes degradados es igual a una crisis regional. Partiendo de la agricultura, de que nuestro país es obviamente agrícola en base, de que tenemos más de 2 millones de agricultores en el corredor seco que nos ponen la comida sobre la mesa y que son los más vulnerables y los más pobres. Paisajes degradados es una crisis regional. No tenemos comida, tenemos pobreza incrementando año tras año, tenemos inmigración. Y lo que queremos es que nuestra gente se pueda quedar en nuestros países y vivir bien fuera de la pobreza. Estamos en una geografía donde se calcula que el 74% de nuestras tierras están en algún estado de degradación, en la que la agricultura convencional que se ha practicado por más de 200 años, la quema, el arado y el pastoreo de degradados impactan y continúen impactando, destruyendo más de nuestros suelos y más de nuestros recursos de agua. Y que estas tierras de degradados incrementan nuestra población vulnerables y pobres, dependientes de la pequeña agricultura. El impacto que esperamos como colaborante en esta CRS es la década de los 20. Poder alcanzar a 500 mil de los 2.3 millones de familias pobres en el corredor seco. Ponemos por lo menos 500 mil hectáreas bajo prácticas restaurativas que ya son tierras restauradas que sí pueden producir y sustentar nuestra pequeña agricultura. Buscando escalas para nuestra región, ¿verdad? Bueno, lo que ofrecemos es el apoyo y fortalecimiento de las redes que ya existen para no reinventar públicas y privadas. Las redes que están trabajando sobre las necesidades de los pequeños productores y las cuales la restauración de suelos es la base de restaurar la agricultura productiva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿verdad? Son los agricultores primeros. Establecer esa comunicación. Escuchar qué necesitan nuestros pequeños agricultores. En qué estado están sus quintetas. Y poderlos subir a niveles de políticas. ¿Cómo son las redes? A niveles de financiamiento es lo primero. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos primero en crear evidencia desde el campo. Creamos evidencia junto con los agricultores para que a la vez que van viendo la restauración, los experimentos de restaurar tierra. También quedan ellos mismos convencidos de que sí se comiencen a utilizar eso. Y verlo como una necesidad para que sus tierras lo puedan sustentar. Seguimos esa evidencia con difusión. Las lecciones aprendidas las difundimos por medio de escuelas comunitarias, rurales, agrícolas. Las difundimos por radio, Facebook, Facebook y últimamente por extensión digital. Instrumentos con lenguaje muy simple que pueden usar en su teléfono. Llevarlo a campo y correr lecciones en campo. Después de difusión necesitamos una respuesta. Si estamos respondiendo a una necesidad de los agricultores, queremos que nos busquen. Queremos que nos busquen colectivamente y queremos poder responderles. Vamos a su profesión que son bancos y en nuestra necesidad estamos combinando de extensión híbrida en cooperación con los socios nacionales que proveen el liderazgo local. De nuevo la innovación, el ciclo no es genial y es continuo. Entonces lo que aprendemos de nuestros productores lo seguimos renovando y seguimos buscando escala. De parte de evidencia lo que hacemos aquí en este lado tenemos las parcelas restauradas, en este lado tenemos la parcela testigo de experimentación. En el cual a este lado aplicamos prácticas muy básicas, muy fácil de hacer sin mucho capital. La información que sacamos es productividad, de las pequeñas cifras, retornos sobre inversión, si ponen un peso, cuánto se lo saca. El aumento de la residencia entre el cambio climático. Estos campos existen los que mejor son la carne o una sequía que acá. Y la contribución no es solo retener carbono, pero capturar carbono. y contribuir un poco a la mitigación. Aquí un poco sobre la data de los últimos cinco años de productividad por sí solo. En cuatro países, en tres mil finquitas, logramos medir un incremento del 40% de la producción de maíz. Y el 52% del frijol, ¿verdad? Que es básico para la distribución de mejor alimentos para nuestra gente. En costos y retornos sobre inversión, y queriendo responder a la pregunta que si vale la pena hacer esto o no, Nuestros cálculos nos indican que al poner un peso, después de diez años, se sacan 8.6 veces aproximadamente el valor. Este 8.6 se representa primordialmente sobre ganancia del pequeño corporal. También incorpora, como una décima parte del 8.6 es captura de carbono, y el otro 10.5 es captura de agua. ¿Cómo hacemos la difusión de este mensaje? Una vez tenemos información. Primero, es agarrar los mensajes y ponerlos en radio y redes sociales. La radio, por supuesto, es la que llega más en nuestros sectores rurales y en nuestros campesinos. ¿Cómo? Lo hacemos en Radiogramas. A la gente le gustan las telenovelas. Entonces, hablamos de los jóvenes, de los que cultivan y las familias. Y se duelen no solamente algo de edad, a ver si uno de estos agregos, pero si no vean las miniovelas. Sobre todo en restaurar la pintita. Respuestas en vivo, es que al final de la difusión abrimos para respuestas. Lo hacemos por medio de WhatsApp, por medio de teléfono, con técnicos respondiendo en persona. Si seguimos escalando, por ejemplo, tendríamos que ser un poco más innovativos en la fuente. Estamos trabajando sobre eso porque ya, ojalá, hay muchas llamadas. Y preguntas. Próximo punto. Mensajes simples, son sobre cuatro prácticas primordiales. Una es la cobertura permanente del suelo, el cual permite los proteínos contra tormentas, contra sequías, y habilita la retención de agua. Retención de agua es algo en lo que no pensamos mucho. Pero dentro de todo el panorama de agua, logramos que las tierras retengan el 26% más de lo que recibían antes. El manejo de fertilizantes, de nuevo, fertilizantes apropiados en la cantidad apropiada, el tiempo apropiado del ciclo agrícola, y en el lugar apropiado en la rancita de plantas. Diminuye la cantidad que utiliza el agricultor y incrementa la productividad de la inversión del agricultor. Abonos verdes, cobertura verde con fijadores de necrón y diversificación y agroforestería. Están efectivos respondiendo tanto al mercado como a cambio climático. Información oportuna y con extensión reflexiva. Hay un mensaje que se difunde en torno al ciclo agrícola. Entonces, todos estos radiogramas están en las novelas de Facebook. Si es época de siembra, es preparación para siembra. Si es época de sus cosechas, es extensión mismo para cómo ser más efectivo en cosechas y cómo utilizar lo que queda de las cosechas para preparar para la próxima. No hay que hacer nada de... el liderazgo... El liderazgo local es verdad. La idea es hacerlo para la sostenibilidad. Primero trabajamos con los ministerios implementando extensión, lo que llamamos la extensión dívida. Lo que hemos trabajado en los últimos dos años es comenzar a contribuir a un sistema de nuevo de extensión. Los ministerios ya tienen centros rurales de extensión. Entonces apoyamos fortalecer, fortalecer tanto las capacidades para las becas como programas virtuales y relación con las comunidades. Cooperativas ONGs y organizaciones comunitarias. Es la inclusión de todos en esta situación, ¿verdad? Al trabajar con los sistemas de gobierno que utilizan esta red de extensión, lo que buscamos es un sistema que en realidad es un sistema de codependencia. Los agricultores llegan a los nuevos, nosotros ayudamos a proveer materiales, a los nuevos entrenamientos. Y obviamente se vuelve codependiente de todo el ecosistema de socios que está trabajando el tema de sostenibilidad en el sector de agricultura. Y aquí, ¿verdad? Una foto de cómo se ve nuestro modelo. Estos son los sistemas renovados que proveen cada uno de los cuatro países en los cuales trabajamos en este momento. Capacitamos y trabajamos con expresionistas, que muchos ya están allí, ya tienen capacidad, todos seguimos incrementando. Distinguimos el mensaje por radio y capturamos más promotores que llegan a más agricultores ya con instrumentos digitales para soltarles a las comunidades. Bueno, y así es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chávez. Gracias a la parte de que, colectivamente, nos vemos a mi hijo. Muchas gracias. Un poco compartir esa experiencia que esperamos sistematizar y escalarla hacia la parte del trabajo que estamos haciendo desde la suya. Bien, dejaría entonces ahora un espacio para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta sobre los temas discos, dejaríamos un tiempo para el público. Gracias. 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 Excelente pregunta, la que usted va a seguir escuchando todas nuestras participaciones. Sigo creyendo yo que ese reto grande está en el manejo de los recursos naturales. En primer lugar, el agua. Si no tenemos agua conservada, reservorios de agua que nos permitan producir, vamos a seguir con la mayoría de los agricultores, agricultoras, dependiendo de una temporada de lluvia o de lluvia. O sea, va a ser una agricultura demasiado dependiente de si llueve o no llueve, sin una base de información científica colectiva que le permita, como hablamos con las mesas europeas participativas en el caso de la experiencia de Honduras, Panamá, Colombia, que eso nos está ayudando a cortar esa brecha que existe entre la información y la toma de decisiones. Cuando agregamos ese boletín a lo climático y el productor es capaz de ver una secuencia de lluvia, por ejemplo, de acuerdo a los cultivos, si ve en qué fase del cultivo va a haber tanta cantidad, pero qué problemas pueden haber de plagas o algo del manejo, el productor tiene en su mano la información en algo tan sencillo como una página, como un volante, pero disponible en un WhatsApp, en un medio de redes sociales. El no tener eso es una gran barrera. Suelo como recurso natural. Eso que hablábamos en un foro anterior de que estamos nosotros, imagínense que aunque hayamos muchos de nosotros que comenzamos trabajando como técnicos extensionistas agrícolas que hemos ido a escuelas de agricultura, y aún así vamos y compramos en una tienda vendando tan fertilizante y ni siquiera hacemos una muestra de laboratorio de suelo para saber realmente qué necesidades tienen. Ya ahora, digamos, como mi responsabilidad como ministra, es uno de los temas más grandes, tenemos que terminar un mapeo de suelo y tenemos que cambiar la cultura de saber cuáles son esas condiciones. Y al mismo tiempo, ese recuperar que en algún momento de la historia hemos perdido el respeto a la tierra como un recurso que es vivo, que nos da vida, y que otros hermanos de pueblos originarios lo tienen en la cúspide de su cultura, pero con la misma dependencia de insumos externos y la misma comercialización de la agricultura, hemos perdido esa parte. Esos son retos grandes. Y el reto también, de una vez que logramos seguridad alimentaria, seguridad alimentaria en cualquier país nuestro, podría ser algo fácil de lograr si aumentamos la producción, la productividad de ese cultivo. Fíjense que agregando fertilizante, por ejemplo, podríamos aumentar rendimientos, aumentando varia, pero no es eso solamente, es lograr el alimento de una familia, sea capaz en su agricultura familiar o de cualquier índole, y si es comercial, pues mayor, probable, provocar y lograr esa producción, y aparte de eso, lograr esa comercialización, que es un reto grandísimo. Cuando un productor asegura su alimento y puede vender a un precio justo, recibe el dinero y les asegura que el mismo productor va a buscar las técnicas de adaptación al cambio climático. El reto grande es haber perdido la memoria ancestral de prácticas de adaptación al cambio climático, haber perdido esa vinculación con biodiversidad, de tener nuestros antepasados que tenían las plantas medicinales, los cultivos de grano, las frutas, que tenían pastos como Valeriana, como otros como Pasto Elisa o Zacatele y Mon, porque todos lo combinaban en esa parte. Esos son retos grandes cuando hemos perdido esa parte, creo. Y otro reto es también que en este mundo tan acelerado tenemos también los actores. Entonces nos vamos, por ejemplo, miren qué excelente ejemplo de Católico y Cernos. ¿Verdad? Excelente. Y luego tenemos otras organizaciones que todos conocemos. Son miles de proyectos de la sociedad civil que trabajan en agricultura. Yo ahora mismo estoy liderando un ejercicio de mapeo de proyectos agrícolas a nivel de aldea, a nivel municipal, porque así todos vamos a ser muy eficientes. El gobierno debe de aumentar su presencia en todo el país. La presencia está a través de múltiples actores. Si no nos organizamos, todos vamos a lo mismo. Imagínense que cuando se brinda, digamos, un bono tecnológico, vamos todos buscando un salto de fertilizante, que es lo más difícil de conseguir y caro. Pero si no nos hablamos entre nosotros, no nos iconiamos el impacto. Eso es difícil. Y cuando veo, por ejemplo, las redes sociales, aquí pensaba yo mientras hablaba Alejandro, y si le agregamos WhatsApp, si le agregamos Telegram, si le agregamos YouTube en un canal conjunto, si le agregamos un canal nacional solo para eso, porque no tengo que pagar solo el gobierno, sino que puntuemos y ver cuánto pone cada uno y les aseguro que a todos nos iría mejor. Entonces, yo creo que estos empazos, como el de ahorita, que se da en un ámbito internacional, debemos de procurarnos en el ámbito nacional con negociación, si bien cómo podemos superar todas estas barreras. Yo creo que eso es todo lo que sigue a partir de estas iniciativas. Barreras hay muchas, pero la última es la falta de visión de un país. Yo creo que no es fácil, por ejemplo, ser ministra de Cultura, no es fácil, no solo por el contexto externo que nos da. La dificultad, la vida, en no tener claro a dónde se quiere llegar como país. Si uno no tiene esas metas claras de cuánto es seguridad alimentaria, cuánto es soberanía alimentaria, cuánto es el aumento en el que esperamos, que anhelamos de una industria de exportación, difícilmente va a haber un impacto en cómo volverse resiliente al cambio climático. Hay como dos elementos más que por tiempo no los voy a explicar, pero agua, suelo, miren, el suelo en términos de fertilidad, pero el suelo en términos de manejo de suelo. Todos, muchos de nosotros, bueno, esto ocurre en el mundo entero, no solo en mi país. Cada vez que llueve toda la fertilidad del suelo caen las quebradas en los ríos y vemos correr esa agua chocolatada después de las lluvias y los retos para todos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? O sea, no es solo el sector. Aquí tenemos que unirnos como país, como países, como región, y ahí es donde esos proyectos regionales son buenísimos, porque creo que tienen mucho más impacto cuando todos lo hacemos en conjunto. Y el tema también de biodiversidad y la recuperación de esos, ¿cómo se llaman ahora?, paisares restaurativos, porque los hemos dañado todos, pero hemos perdido esa conexión entre agricultura y lo que es naturaleza misma. Entonces, a eso le agregaría los medios de vida sostenibles o los capitales necesarios, no solo economía, finanzas, capital social, eso, sino también cultural y hasta espiritual, porque yo creo que algo adentro del ser humano debe de ayudarle a uno a tomar buenas decisiones, a cuidar, así como le ayuda a no ser una mala persona, no debe ser, o sea, qué técnica voy a adoptar o qué voy a hacer en ese sentido. Y cultural es necesario, ¿verdad?, no solo con una soberanía cultural, porque hay cosas buenísimas, transfronteras, que deberíamos de adoptar, pero no adoptamos lo bueno. Casi siempre nos ponemos a competir en términos de una economía bien liberal, que no podemos ni siquiera pagar, ni económicamente, ni ambientalmente. Entonces, creo que debemos de tener todos más conversatorios como estos en los países, en los que yo pongo, estos son mis materiales educativos, tenga, usémonos, son bienes comunes. Entonces, no repito, no bien replicamos lo que ya está hecho. Por lo menos, para mí, este año es la elección más grande que me lleve, y que espero que el otro año logremos nosotros, como país algo más acelerado, no solo de asegurar el alimento o comprar el alimento, si tenemos una catástrofe ambiental, Dios no lo quiera, pero que nos permita, en nuestro caso, recuperar la dignidad hasta decir, un agricultor, una agricultora, fíjense que a nosotros toda la gente nos amenaza porque los jóvenes van a migrar por el cambio climático porque no hay producción o porque no somos capaces de que haya suficiente empleabilidad. Pero, en el caso, visto, del gobierno es un reto grande, porque tampoco, o sea, esto es un histórico helado de decisiones elevadas por muchos años, que de repente a alguien le toca enfrentar. Pero ser responsable hasta si llueve, no llueve, es terrible. Y algo que no puedo dejar de decirlo, y perdón si me estoy tomando tiempo, el otro reto tan grande es, desde lo agrícola, como es mi experiencia, miren, es una experiencia que yo creo que es para todos. Por eso digo que el capital espiritual debe de estar ahí en los medios de vida, igual que el cultural. Porque usted empieza orando para que llueva, ay Dios, que llueva, que llueva, que llueva. Después le pide a Dios que llueva sistemáticamente, para que todas las, para que se dé el cultivo, después que no haya plata, después que se coseche, después que pide a Dios que el agricultor almacene, y que no vaya a vender todo lo que necesita para el año. Le pido que el intermediario no le compre tan bajo, para que el pobre productor no vaya para bajo su economía. Pero eso sí, hay que seguir orando, porque en la temporada hay lluvias huracanes. Dígame, dígame República Dominicana que está aquí, si todo el mes de septiembre, octubre, es estar en pena. Porque no sabemos si pego un gato y qué pasó con la producción. Entonces, cuando, para mí, me tomo este momento, porque casi es un cierre mío de mi propio país, a mi estado en la que no puede seguir así la agricultura. Y ICAM, que ha apoyado esto y todas las otras organizaciones, creo que nos debemos de soltar a planear cómo prevenimos el impacto grande, fuerte, de los eventos climáticos extremos. Porque ya cada país de nosotros sabe por dónde le duele. Si son muros de contención, si son dragados, si son barreras de conservación, si es agricultura climáticamente inteligente, como le llaman, o agricultura protegida, ya es tiempo también de que nos sentemos a ver cuánto nos cuesta y dónde se puede hacer. Porque, de lo contrario, es demasiada vulnerabilidad. Y los retos van a seguir los mismos, a no tener la capacidad instalada de cómo prevenir o cómo reaccionar, efectivamente, ante un desastre. Yo creo que, pues, me he desnudado y me he preguntado en términos de cuáles son los retos, sino la de comercio justo, que es el otro que nos mata toda la agricultura en cualquier momento, ¿verdad? Pero por ahí se podría escribir un libro solo de cuáles son los retos. Lo importante de este tipo de eventos es que funciona en cada uno de nuestros países y esa capacidad que encuentro aquí y acelero en Centroamérica y el Caribe, de compartirlo. Bueno, también, para que no perdamos tiempo, porque está el piloteando. Ya, ya no hay tiempo de pilotos. Ni hay tiempo de acelerar esa contribución. Gracias. Gracias. No, yo quería comentar algo, porque en la Secretaría Ejecutiva hicimos un pequeño levantamiento muy rápido del estado de la CNSS y tres, la relación con ambientes. Entonces, tres ministerios de agricultura habían participado de alguna forma en la determinación de la CNSS. ¿Fueran con información o con diseño? ¿Cuatro? Nada. Ni sabían. Y a uno le informaron cuando ya estuvo diseñado. Estas casas son sus señores. Yo creo que viene desde el diseño mismo. Por supuesto, arreglando a todo lo que usted acaba de decir, yo creo que debemos de sentarnos, aprovechando que está el ministro de la Junta Caigo. Yo soy un correo por estar ustedes dos. Que el diseño mismo de la CNSS, porque este evento es de la CNSS, pero de toda la política pública, de los proyectos, etc., debe ser conjunta. Ambiente de agricultura para que lleve la visión desde el diseño. Porque ahorita estamos tratando de meterle el diseño cuando ya vamos a utilizar de la implementación. Pero esa visión no está en el diseño. La estamos tratando de meter ahora en la implementación. Está bien. O sea, a veces es la manera tarde que no llega. Pero yo creo que tiene que ver con el diseño mismo, ¿verdad? Y sentarnos a planificar juntos ambiente de agricultura, CNSS y todo lo que venga. Sí, muchas gracias. Creo que justamente esa es parte del propósito de estas actividades. La ministra mencionaba muy bien la parte de ese discurso. Y algo que queda claro es que esta es una construcción de multiactores. Definitivamente cada uno conociendo su rol. Esos proyectores sin perder esa parte de la visión que nos debemos de un pequeño productor que todavía necesita mucho acompañamiento y dentro de la parte del proceso. Y lo otro es que ya no necesitamos diagnósticos, ya no necesitamos evaluaciones, necesitamos mapear e identificar dónde está toda esa documentación porque hay muchos diagnósticos que estoy segura que siguen siendo válidos porque no se ha hecho nada. Y entonces lo que necesitamos es empezar a la acción. Y ahí es desde donde la Secretaría estamos haciendo ese esfuerzo de ordenamiento y de coordinación a esos multiactores para poder hacer esa priorización. Y aquí hay la oportunidad de que las máximas autoridades de la Secretaría se dé ese lineamiento y se haga ese trabajo en conjunto. Así que yo les agradezco muchísimo por habernos aceptado en la elaboración de este panel. Me atrevo a hablar por la recuperación y decir la parte del ICA que hemos estado constantemente trabajando y que la parte de ese proceso se afianza y continúa porque ya nos dimos cuenta que tenemos ese ordenamiento y que hay muchas informaciones dispersas. Y nuestro compromiso es ordenarlo, como Ricardo mencionaba, y ponerme en la mesa de los ministros para decirles, mire, así es también, por dónde hacemos la prioridad y empezar a hacer ese ordenamiento y manejarlo en doble vía. Porque es, al final, qué es lo que está sucediendo en nuestro campo y en el campo de nuestra prioridad. Así que muchísimas gracias por haber atendido nuestra educación. Recording stopped. Gracias.